Aleluya Mi nombre es Diego Luz Mejía Soy humilde predicador Vivo en el paraje Chuitacabal De la aldea Yesaná De Santa María Chiquimula El departamento de Totonicapá De mi humilde Guatemala Con todo mi corazón Voy cantando y predicando En las luchas y en las pruebas Voy orando sobre los enfermos Y reciben sanidades Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Cristo vive Yo he encontrado hermanos en la fe Que me animan en mi ministerio Yo doy gracias a mi Cristo Y seguir hacia adelante Yo he encontrado Los falsos hermanos Que me andan criticando Pero Dios me ha hablado De orar De orar también por ellos De orar también por ellos Peligros entre ladrones Peligros entre falsos hermanos Ayúdame maestro ¡Ayúdame maestro! ¡Ayúdame maestro! ¡Ayúdame maestro! ¡Ayúdame maestro! ¡Ayúdame maestro! A